¡Ey! Señores, Juan Soto se ha convertido en la para de los Yankees y ningún pitcher quiere enfrentarse a Juan Soto con base anotadora. Juan Soto viene de los padres de San Diego, vía cambio. Sin embargo, Juan Soto se ha convertido en el atractivo y la figura más importante para la ciudad de New York, con Juan Soto en la cabeza. Teniendo buen resultado en esa franquicia, ahora los dueños de los Yankees dieron la actualización para negociar con Juan Soto. Ahora las preguntas que nos hacemos y quiero que por favor comenten. ¿Quedarán más de 700 millones de dólares Juan Soto? ¿Va a superar Juan Soto el megacontrato que le dieron a Choletani? ¿Los Yankees quieren retener a Juan Soto de por vida? ¿Sería bien para Juan Soto terminar su carrera ahí con los Yankees de Nueva York? Habría que esperar, pero por favor comenten que es muy importante. Y recuerden que estoy todos los viernes por la 92.5 FM, mañana Deportiva. Así es, señores. Doblea Astacio. Estamos muy pendientes de sus comentarios. Muchas gracias.